Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Ay, qué bonito es volar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.